El dirigente oficial del equipo de Gregor Luperón, vemos una victoria sorprendente en los últimos segundos de juego. ¿Cuáles fueron las herramientas, Iván, que utilizaste para que esta victoria fuera, que se diera de la forma que se vio? Le exigí un poco mala defensa y confié en jugadores que tenía del banco, porque lamentablemente mi jugador primordial, que era Frederick, se lesionó y tuve que tratar de replantearme el juego para ver cómo podían defender un poco más. Realmente una victoria dramática por el hecho de que tenían una ventaja entre 8 y 10 puntos siempre y de repente en el último cuarto pierden esa ventaja y el equipo de Pueblo Abajo estaba dominando el partido y logran esta victoria dramática con la ausencia del armador. ¿Cuál fue la clave, Iván? La clave fue la paciencia en la ofensiva y la intensidad en la defensa y principalmente, aunque John cometió muchos errores en el transcurso del juego, forzando jugadas, yo le dije, John, el juego es tuyo, yo confío en ti y tú tienes que hacer las cosas para que el equipo gane. ¿Cuál es la meta de Iván? Agarrar un equipo sotanero del año pasado y ahora viene con esta segunda noche y primera victoria. ¿Cuál es la meta de Iván? ¿Llevarlo hasta dónde? Clasificar ahí el día a día, hermano. Simplemente. Iván, finalmente, hablaste de John, que es un jugador con muchas herramientas y que pudimos ver lo que es capaz de hacer, pero como que a veces se va del juego. ¿Qué entiendes tú que deben ser las estrategias a tomar con este jugador? Realmente no. A John lo que hay que tenerle paciencia porque él va a tomar experiencia y cuando tome experiencia va a sacrificar su situación individual por la del equipo y ciertamente entonces las cosas se atrán menor. Bueno, ya finalmente, si el maestro no tiene otra pregunta que hacer, se nos va Luis Diego Colón para Argentina. Sé que está en un equipo contrario al de usted, pero usted lo dirigió en diferentes ocasiones. ¿Alguna palabra de dedicatoria para Luis Diego Colón? Luis Diego se va a poner cuela y ciertamente creo que va a salir beneficiado en todo el sentido de la palabra y lo mejor es que va a poner la ciudad de Azoa de Compostela y la provincia en el alto con ese salto que dio, con ese paso que está por dar. Así que muchas gracias, Iván. Éxito en el torneo. Así que vamos a buscar... Bueno, este ha sido Iván Ibarra, el dirigente del equipo del Gregorio Luperón, quien ha estado conversando con nosotros esta noche. La verdad que es un dirigente experimentado de esta liga y que está comandando al equipo del Gregorio en esta oportunidad. Iván ha ganado con varios de los equipos. Ganó con el centro, ganó también con el Gregorio. Y con el por abajo también.